Una vez más, un grupo violento de la derecha puso en riesgo la seguridad de las familias nicaragüenses que transitan por el sector de Metrocentro en Managua. Familias que visitan este centro comercial y otros establecimientos y negocios en el sector vieron interrumpidas sus labores el fin de semana por la presencia de un grupo fascista y violento que amenazó y agredió a todas las personas que no comparten la postura violenta y atrasada de sus mensajes del caos. Vemos como dos mujeres indefensas con dos niñas menores de edad son agredidas y acosadas incesantemente por este grupo. Las niñas se muestran aterradas por el peligroso momento que están sufriendo a manos del grupito derechista, lo que sería una tarde de esparcimiento se convirtió en una pesadilla para estas mujeres y las pequeñas niñas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En otro momento el grupo violento procedió a agredir brutalmente a este ciudadano, a quien golpearon hasta dejarlo inconsciente, con el rostro desfigurado, robaron todas sus pertenencias y exhibieron su cuerpo semidesnudo, a vista y paciencia de los medios de comunicación de la derecha que celebraban la agresión. Los grupos violentos no solamente amenazaron y agredieron a las mujeres y niñas, además de agredir salvajemente a este ciudadano, también rodearon y amenazaron a las personas dentro del centro comercial, mientras otros integrantes de los grupos violentos eran capturados sin fragante y por los guardas de seguridad del centro comercial, saqueando de los carros y establecimientos los objetos de valor. Los grupos violentos también agredieron verbalmente con insultos y amenazas a las personas que se encontraban dentro de los establecimientos, como bares y restaurantes. Hasta donde se encontraban sentadas las personas, llegaron a amenazarlas, terminando con la tranquilidad de quienes simplemente disfrutaban su fin de semana. También se puede apreciar en otros videos cómo amenazan, intimidan y agreden a distintas personas en este centro comercial. La Policía Nacional dio lectura a la nota de prensa sobre los actos delincuenciales de los grupos violentos de la derecha. Vamos a proceder a dar lectura a la nota de prensa número 10-2019. La Policía Nacional hace del conocimiento del pueblo de Nicaragua lo siguiente. Grupos violentos que durante los últimos tres fines de semana, invadiendo propiedad privada del centro comercial Metro Centro de esta ciudad de Managua, han alterado el orden público, perturbando las actividades de comercio y la normal convivencia, agrediendo a las personas que acuden a este lugar. El día de hoy, sábado 30 de marzo, aproximadamente a las 3.40 de la tarde, acosaron y agredieron a mujeres y niños. Posteriormente, rodearon y agredieron verbal y físicamente al ciudadano Germán Félix Dávila Blanco, de 70 años de edad. De acuerdo a videos realizados por esos mismos grupos, se observan unas 40 personas que lo golpeaban con puñetazos y puntapiés en el piso. Al momento de producirse la agresión, ocurrieron disparos con armas de fuego, resultando lesionadas tres personas, quienes fueron trasladadas por unidades de la Cruz Roja a centros hospitalarios donde reciben atención médica. Igualmente, el ciudadano Germán Félix Dávila Blanco, a 70 años de edad, fue trasladado en estado delicado, ocasionado por el hinchamiento de que fue víctima. La Policía Nacional realiza las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos ocurridos. Nuestra institución policial reitera su compromiso de garantizar la seguridad, la tranquilidad y protección a las familias y comunidades. Managua, sábado 30 de marzo del año 2019. División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. Muchas gracias. Estas expresiones de violencia y amenazas a las familias nicaragüenses son rechazadas por todos. condenan que se esté atentando contra la tranquilidad y seguridad de las personas que se movilizan, trabajan y recrean en los diferentes espacios de la ciudad. Juan Cortés, Multinoticias.